Y para decidir el partido, de esa forma la salida consigue una victoria bien importante, ya que mira, con una buena posición. No, tú sabes, yo fui a buscar el manillo, May, Ramírez, yo fui a buscar mi picheo, y me tiró recta, y pude colocarlo con la calle, y para él le fui, y le dimos la victoria a la salida. Mentalidad, con la primera de Banco Frío, a coger un turno para decidir el partido. No, tú sabes, uno va a enfocarse en ese turno, tú sabes, en picheo ahí, y me lo dieron, y gracias a Dios lo pude colocar ahí. ¿Qué lanzamiento? Rejita, ahí está fuera. Éxito, y tu diario, un beso, güey. Gracias a ti.